Gusto del vino de las mujeres También de estar con mis amigos Pero al llegar la luz del día Me voy buscando nuevos caminos Aunque andariego me gano el dinero Y pa' aventarlo yo soy el primero Me gusta andar en las cantinas Y amanecer con la hembra que quiero Tengo mujeres bonitas A donde quiera que llego Nunca las amo dos veces Saben que soy andariego Nunca han herido mi infiel corazón Nunca he sabido lo que es el amor Paso las noches con las mujeres Les dejo un recuerdo y a luego me voy Tengo mujeres bonitas A donde quiera que llego Siempre se quedan solitas Saben que soy andariego Siempre se quedan solitas Saben que soy andariego Saben que soy andariego Y así fue lo que siquiera No La desimilación